El vocero del PAN en Veracruz, José Manuel Ciú, exige al gobierno estatal atienda el llamado del Senado para que dé a conocer el plan de seguridad. También en el PAN en Veracruz le exigimos al gobernador del Estado que atienda el exhorto que hace el Senado de la República para que de una vez por todas nos muestre el plan de seguridad que tiene para Veracruz. Ante las acusaciones de los diputados federales de Morena sobre politizar el tema de inseguridad del Estado, el secretario responde. Yo creo que los diputados de Morena en el Congreso Federal están alejados totalmente de la realidad. Yo quisiera que esos diputados le preguntaran a los veracruzanos si se sienten seguros, si creen que hay seguridad en el Estado. Yo creo que los veracruzanos estamos todos de acuerdo. Es el principal reto que tiene el gobierno de Tutlavo García y parece ser que es el reto que más evita mencionar. Eso es muy grave y muy irresponsable. Siu Vargas advierte que la revocación de mandato tal como la plantea el presidente y su partido es una simulación. Nada menos y nada más que es la legalización de la intervención del Estado en una elección. Ustedes dirán, bueno, es que antes sí se hacía o se hace recurrentemente. Bueno, pero el funcionario que haga una desviación de recursos públicos tiene consecuencia jurídica y penal. Hoy no. Hoy ellos quieren legalizar esa intervención del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!